¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde no puedo ocultar lo enamorado que estoy de este pana. La realidad es que madrugué, solo he dormido dos horas, me acosté a las 3 de la mañana, me desperté a las 5 de la mañana para prepararme, para desayunar, para ver el vídeo a las 6 en punto de la mañana y resulta que estuve viendo, estuve logueando, refrescando, refrescando la página, digamos la YouTube, la cuenta oficial de OneHawk y no aparecía el vídeo, solamente aparecieron las canciones y no entendía qué pasaba, de repente me dio por meterme en Twitter y lanzó un comunicado de que el vídeo se había retrasado por dificultades postproducción, no lo sé, de verdad que me molesté pero luego pensé, es OneHawk, no me puedo molestar con él, además no es su culpa, así que te perdono, querido. Bien, durante la espera debo reconocer que ya escuché el álbum, a excepción de Crazy, no lo sé, creo que me gusta mucho escuchar las canciones principales junto al vídeo, es como que más emocionante. Sí es polio un poquito algunas partes de Crazy, de hecho como empieza esta canción es increíble, me da una vibra rara, una vibra diferente, es como que algo diferente, es algo único, brother y es genial, yo creo que este va a ser el momento en que OneHawk de verdad va a brillar y espero que por fin tenga su first win. Y aunque me había prometido a mí mismo bajarle dos a la compra obsesiva y masiva de álbumes K-Pop, no lo sé, necesito tener este álbum en físico, necesito tener este en físico, creo que bueno, ya escuché la mayoría de las canciones, me súper gustaron, pero más allá de eso, las fotografías, el photoshoot de esto, man, o sea, OneHawk, creo que nunca se vio mejor. Así que nada, ya tengo el vídeo preparado por acá, Crazy by OneHawk, ojo, por cierto, si es primera vez que ven una reacción mía, no se asusten, yo no soy siempre así, me pasa cuando veo a OneHawk, es mi boy crush, I freaking love him. ¿Quién no lo ama? ¿Quién no lo ama? Así que nada, veamos de una vez, vamos a escuchar por completo esta canción y ver el vídeo Crazy by OneHawk, let's go. Esta parte suena tan genial, suena raro, bro. Oh, there he is. Vamos a tratar de concentrarnos en la canción, uuuh, men. Quiero subir, que realmente está tocando la guitarra, uuuh, el bajo, no sé. He's so hot and he know it. Es como una función de rock electrónico. i'm going crazy with you man he's so freaking hot man uuuh I love that he's always, well in his majority he's dancing with women, i love it oh he looks cute, looks so good, he looks so cute i'm so i'm sorry he's cute though he's so cute i'm feeling in the bounce, we're going crazy i'm going crazy i'm going crazy we're getting high, getting wild now moving body now moving body we're going crazy go crazy go crazy never let it stop chamo, el merece first win en esta oportunidad mira esto está muy bueno go crazy never let it stop i feel it in the bounce we're going crazy hey hey ¡Suscríbete! oh no es el final oh what the hell please don't look at me like that ok ya ya le metieron un concepto raro así oh shit, I don't know I'm going crazy over you man I'm going crazy over you that was so good Chamo, no es por nada, o sea más allá que él sea mi boy crush que sea uno de mis digamos artistas, solistas favoritos hay que reconocer o sea hay que reconocer que es una gran canción es buena, está genial tiene buenos sonidos, amo el inicio de esta canción brother, suena muy bien suena muy bien, suena muy diferente ya lo dije, pero se fue desarrollando y no sé, o sea como que el inicio no tenía mucho que ver con todo lo que fue la canción lo que lo hace interesante o sea, además de decir lo increíblemente genial lo increíblemente hermoso que se ve aquí Wonho, o sea es como que cada vez este chamo no sé, o sea mejor y sinceramente algo que me gusta mucho de los videos musicales de Wonho es que son como muy pulidos o sea son bastante limpios desde su debut desde su debut siempre nos trajo esta onda muy 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 como muy refinada pero también tiene conceptos no sé diferentes él sabe manejar su estilo su apariencia sabe como de alguna forma como que encantarnos e hipnotizarnos o sea es increíble o sea en líneas generales es el aura que él transmite en los videos musicales porque está bien estemos claro que el chamo es capitán corea y todo perfecto y mucha gente se derrite incluyéndome pero hay algo en él y él tiene una vibra que es lo que realmente me gusta o sea más allá de todo eso de su físico es como que la bonita persona y la vibra la buena vibra que él transmite eso es lo que a mí me encanta de él y de alguna forma él lo refleja en sus videos musicales o sea insisto nuevamente con esto ya es tiempo de que él tenga su first wind o sea ha trabajado muy duro nos ha brindado muy buena música en tan poco tiempo de verdad que hemos tenido bastantes singles bastantes comebacks bastantes álbumes para el periodo el corto periodo de tiempo que él tiene como solista entonces como que ya es hora ya es hora vamos vamos que por cierto tengo su photocard aquí emmm I don't know donde está tengo tantas photocards regadas la encontré fighting así que nada chicos muchísimas gracias por ver este video hasta el final si es que llegaron a este punto si les gustó este video no olviden dejar un gran like si se pueden suscribir a mi canal compartir mis videos comentar todo lo que sea para bien para que este canal crezca sería brutal se los agradecería muchísimo y bueno nada nos vemos en un próximo video adiós